Bueno, 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 así para todas las madrecitas, feliz día de la madre. ¡Gracias! 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 Se le doremos señores con gusto, este día de ser tan luchoso, en tu vida te encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente, te pondremos un lebre de la frente, con el hurles perla del mar. Que sean mil y miles felicidades en este día madrecita. Las estrellas se visten de gana, y la luna se llena de encanto, que por ser hoy el día de la madre, Dios bendiga este día de placer. Bueno, estamos aquí de parte de don Raúl Santa y familia, para compartir estas bellas canciones, este día maravilloso, Día de la Madre. Bueno muchachos, aunque no sea mayo, suena así. Bueno muchachos, bueno muchachos, ponganle al mes de gallo, molete que se pierde, perdite ese gallo. Bueno muchachos, suena así. Ponganle al mes de gallo, para cantarle a mi madre, yo necesito que se siente ese más mayo. Despierta madre que le traigo serenata, traigo enseguida la emoción en el corazón Mamita rinda por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida, que tu cariño me alimenta y me da fe Que es un consejo en mi mensura en esta vida, parecida querida Despiértese, quiero llenar mis besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarles Mi amor todos los días Quiero llenar mis besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarles Mi amor todos los días Bueno, para todas ellas La hizo Johnny Rivera Esa bonita letra, esta bonita canción Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre, si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege, ella es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Está tierna y mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la mujer más divina Es mi madre, la mujer que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecer no me alcanza la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Y él sacrifica unas horas de su sueño A la espera, aunque no haya acabado Pero a una cortina, ella espera su regreso Así la unir y levantarse de engano Yo me pregunto si hay dinero que alcance Para pagarle a la madre, su herido Su larga y no asustan a su desgaste Que ha sufrido por sus hijos y sus nietos Es mi madre, quien me ha dio la vida No solo eso, también me dio su ya Para mi madre, para mi madre, permiten las cumplidas Para ella, ella cumplir las sueñas Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecer no me alcanza la vida En que la reina dueña de mis ilusiones Bueno, y seguimos de canciones bonitas Se llama Canto a la Madre Le canto a la mujer La que me dio su amor sin condición A mi madre querida Hoy le canto la canción que he guardado Dentro del corazón Madrecita querida, es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, Madrecita, te vestiré a la madre Las estrellas del cielo, brillan en tu honor El canto de las aves, llena muy el viento Se unirán a mi voz Para decirte, Madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios El canto de las aves Que el orgullo y el viento Se unirán a mi voz Para decirte, Madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Bueno, ¿quieren alguna canción que les guste? El regalo de un hijo Pero lo va a cantar Yolando Porque Yolanda no vino Para todas las madrecitas Esa bonita canción A mi madre va este canto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de la madre Yo te canto, Madre mía Hoy por ser día de la madre Yo te canto, Madre mía Te regalo esta canción De un ramillito de flores Padrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Padrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Padrecita de mi vida Que hundido en mi corazón Y te pido, Madrecita Que me des tu bendición A ver, un aplauso para todas Madres Soy el hijo más humilde Que no ha tenido que empezar Pero si tengo, Madre mía Pero si tengo a mi madre Y con ella no hay pobreza Pero si tengo a mi madre Y con ella no hay pobreza Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, Madrecita Que me des tu bendición Bueno, como las dos están contentas, tan felices Vamos a cantarles dos canciones más Muchas gracias ¿Qué canción quieren escuchar? Me están pidiendo Amigos del alma, Roberto Carlos Entonces se va a llamar Amigos del alma Y dice Amigos del alma El alma En el alma De la fleca Canta, camina Por una de las de las que En la dignidad Y aunque eres mujer Y aunque eres alma De dignidad Apertele Que me da más sonista Su respira y cariño La cuerda que junto Pasaba en los momentos ¡Gracias! 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 Todos tienen una madre, como la mía, de lucecita, haciéndome la camina. La piedra dentro del rancho, el cilindro como el sello, y las pintas se apagan como el color de la estrella. En los años de santo, de lucecita, haciéndome la camina. En los años de santo, de lucecita, haciéndome la camina. En los años de santo, de lucecita, haciéndome la camina. En los años de santo, de lucecita, haciéndome la camina. En los años de santo, de lucecita, haciéndome la camina.